Ah, yeah Ah, ah, ah FMP está en la casa Yeah, ah Kion Studio, ah FMP Si Ah, yeah, ah Paseo solo por esta ciudad Intuyo que esas risas llevan algo detrás Ahí fuera todos hablan solo falsa amistad Claro que sé que a esos chivatos les falta la mitad Ah, ya no me arropan los abrazos Mamá, pregúntales hermano por qué los dejo de dar Tú quieres que me centre y sea un chico formal Pero por más que lo intento y me implico solo sé rapear Dame un segundo solo para pensar Soy el retrato de la angustia buscando libertad Pero cuando me miras sigue todo normal No me comporto como todos chicas, eso es copiar Deje de mirar tus fotos, el recuerdo me quemaba Pero se formó un espacio vacío con mucho eco Estaba volviendo loco, mi cuerpo no reaccionaba Déjame espabilar favas, si me quieres vete lejos Dejo tiempo pa' pensar a tu distancia, para no verte Mi corazón no es de piedra, pero compis sigue fuerte La esperanza se piró a dar un garbio, es un gran papel Por esta ciudad fantasma, me consuelo con mi verde Subidito en las nubes para no volver a caer Buscando las respuestas sin saber muy bien por qué Ni te entiendo, ni te entiendes, ni Dios te va a comprender Quien te entienda que te compre, que yo no te esperaré Realizo maniobras peligrosas con mis drogas Entre prosas caprichosas como las malditas drogas Jugando a pelota mientras mi vida está rota Represento a los míos, a mi gente y a mi zona Altas horas en nuestra ciudad Llena de fantasmas, horas y ansiedad Pero también hay calidad, cabe destacar Aunque la verdad bastante zunga de encontrar Me conformo con rapear junto a los hermanos Somos un conjunto de letristas y artesanos Artistas famos para que lo entiendas FMP en tus caras ¡Po a nosotros representa! Eh FMP representa ¡FMP representa! ¡FMP representa! ¡FMP representa! ¡Bio de estudio! ¡Bio de estudio! ¡Bio de estudio! ¡Primer tema junto! ¡Primer tema junto! Gracias.